Esto fideliza a las personas, a las personas les gusta, a todos nos gusta el fútbol. Para brindarles reconocimiento al personal de nuestra empresa. Por fomentar lo que es la convivencia familiar. La gente lo ha recibido bastante bien y están contentos por eso. Realmente les agrada mucho lo que es esto. Todos se encuentran muy emocionados ya que nunca habíamos participado en este tipo de actividades. La fidelización. Realmente captar el interés de nuestra gente es como les comentaba un incentivo más. Tanto como los hijos, como los esposos, las esposas siempre se emocionan. Incluso lo vemos cuando hacemos el reparto de los boletos. Tres torneos. Este va a ser el segundo año. Aproximadamente un año. Sí, aproximadamente llevamos entre cinco y seis. Pues la gente está contenta. Todos, luego me preguntan, pasa la venta y me preguntan, oye, ya no puedo. Sé que cada vez se van a unir más. Entonces están contentos. Sí, realmente es una herramienta para nosotros que ha generado impacto en nuestros colaboradores. Así que yo creo que el objetivo principal ha sido fortalecer el compañerismo entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!